Bien, alerta informativa que nos lleva hasta Chimbote, un caso realmente peluznante, macabro, terrible, porque se trata de la muerte de un universitario. Las investigaciones lo que están revelando es que una red de pornografía estaría detrás del crimen de este estudiante. ¿Qué es lo que revela los detalles de esta investigación? Lenin Castillo, nuestro compañero, tiene las precisiones. Lenin, te escuchamos, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es como ya hay reconocimiento público, cuatro implicados en este caso, en horas de la madrugada, incluso una audiencia maratónica, se ha procedido a la audiencia de prisión preventiva. Estos cuatro jóvenes en mención han sido enviados al penal Cambio Puente por un espacio de nueve meses, porque ellos están implicados en la muerte del estudiante de Ingeniería Civil Andrés Felipe Rodríguez Cruz, de 19 años. La magistrada del cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte del Panta, Susana Quispe Trujillo, dictó esta medida contra los cuatro jóvenes por su participación en la fiesta privada, llamada en la fiesta del horror donde se produjo este incidente. Claro, es un lenin para que puedas recordarle a los televidentes, ¿no? ¿Cómo sucede, cómo se registra el homicidio de este joven universitario que acude precisamente a la fiesta? Así es, Cintia. Maiko Liñán Arroyo, de 26 años, es la persona que en este momento se encuentra no a vida. Habría alquilado un inmueble en una urbanización del Nuevo Chimbote. Allí se realizó una fiesta. Se convocó a varias personas y es allí donde la policía luego logró encontrar pastillas, logró encontrar también preservativos, incluso objetos sexuales. Lo que pasa es que allí había operado una presunta organización criminal dedicada a captar a jóvenes y menores para doparlos, ultrajarlos sexualmente y grabarlos en vivo para posteriormente vender estas filmaciones al extranjero como material pornográfico. Es allí donde ha ocurrido lo peor con la familia del joven universitario, Andrés Felipe Rodríguez Cruz, encontró la muerte, fue llevado desde esa fiesta en Domus, trasladado con la intervención de un taxista, fue derivado hasta la zona de Los Álamos y dejado y abandonado el cuerpo en esa zona. La familia exigió justicia. El cuerpo del infortunado joven fue ya enterrado ayer en horas de la tarde, pero la familia ha puesto bastante énfasis y ahora el pedido, el pedido es la cadena perpetua para quien alquiló este inmueble. Se trata, como reitero, Michael Liñán, de 26 años, quien se encuentra no a vida y la policía está detrás de sus pasos. Mientras tanto, los cuatro jóvenes, como reitero, ya se encuentran en el penal Cambio Puente por nueve meses de prisión preventiva. Así es, son cuatro implicados, que ya están los detenidos, pero en este caso el organizador, este sujeto de 26 años, sigue no habido. Así es, Michael Liñán. Es un ingeniero. Él habría alquilado este inmueble para estas fiestas. Tener en cuenta también que se ha programado una audiencia de prisión preventiva justamente para Michael, sería el lunes 15 de abril. Las autoridades están muy pendientes sobre este caso, puesto de que se trata del cabecilla de esta organización criminal que capta a jóvenes y menores para doparlos, protajarlos sexualmente y acabar con su vida. Así es, ¿no? Y se ha dicho, se ha especificado cómo los captaban, si siempre era a través de la organización de este tipo de fiestas. Es uno de los primeros, el primer caso en donde se habla sobre una organización criminal, ha causado sorpresas propios y extraños. O sea, no es que ha estado ocurriendo esto consecutivamente. La familia incluso nos cuenta a través de la entrevista que el agraviado fue convocado vía telefónica por uno de sus amigos y es ahí que él se encontraba en el gimnasio. Él acude a estas fiestas y luego de algunas horas la madre se comunica con el hijo y ya no encuentra respuesta en el teléfono. Y es ahí ya donde pensaron lo peor y fueron a la búsqueda del joven encontrándolo sin vida en un descampado. Sí, un caso realmente terrible, como lo decíamos al inicio del enlace. Y estos cuatro implicados que ya están detenidos, la acusación de ellos es, ¿qué función cumplirían en esta organización criminal? Bueno, ellos están siendo investigados en estos momentos por el tema de homicidio, también por el delito de violación sexual y por también poner en riesgo el cuerpo, la vida de estas personas. Bueno, en este caso de Andrés Felipe Rodríguez Cruz. ¿Eran amigos de la víctima? Cercanos, conocidos. No conocía a todo el entorno que se encontraba en esa fiesta. Andrés no los conocía, según viate la madre. Andrés era un joven que se dedicaba únicamente a los estudios de ingeniería civil en la Universidad UTP, donde ya venía estudiando. Él era un chico que se dedicaba a los estudios, no trabajaba, pero que poco frecuentaba estas fiestas, según lo que dice la familia. Era un chico sano y, bueno, se convirtió en la víctima mortal de la presunta organización criminal. Así es, ¿no? Un hecho macabro, como lo decíamos, que se ha registrado en Chimbote. Esperemos pronto, además, la Policía Nacional puede ubicar a este sujeto de 26 años, Michael Liñán, el organizador de estas fiestas donde ocurrió esta tragedia y que, además, la Policía Nacional maneja la hipótesis de que se dedicaría a una red de pornografía infantil por todo lo que se ha venido encontrando en medio del homicidio de la víctima. Gracias a nuestro compañero Lenin Castillo por la información desde Chimbote.